Hola, ¿me veis bien? Perfecto. Érase una vez, hace más de cien años, un cuento de amas, un cuento con unos personajes fantásticos que de repente se convirtieron en una ópera. Esto es Rusalca, un viaje hacia el mundo de los sueños compuesto por Borchak, 1901. ¡Vamos! Estoy seguro que todos conoceréis la pieza que ahora voy a tocar. Es un área que os llevará directamente a un cuento de hadas. Es una pieza esencial en el repertorio de todas las sopranos, así que bajemos las luces y dejemos que entre la luna. Brutal, ¿no os parece? Pues fijaros en esto, fijaros en el montaje del libro. El director de escenas es Stephen Herheim, uno de los grandes creadores actuales. Herheim es capaz de reconstruir el cuento hasta crear un espectáculo, un espectáculo completamente nuevo, un espectáculo fascinante. ¿Por qué la música de Borchak es tan especial? ¿Por qué suena de manera tan especial? Dejando que os haga una rápida fotografía. Porque al principio del siglo XX la música está cambiando. Y recordad que Rusalca se estrenó en el año 1901. ¿Y qué es lo que pasa en el año 1901? Es, por ejemplo, el año en que Verdi muere. ¿Recordáis Verdi? 1901. Hace también 18 años que Wagner murió. Y dentro de nueve años Stravinsky escribirá su pájaro de fuego. ¿Y qué es lo que hace Borchak? Borchak coge toda esta música, la pone toda junta, pero añade la música tradicional checa. Y el resultado es este. ¿Veis? Es una música desde un punto de vista armónico muy complicada, pero una música muy agradable de escuchar, muy fácil de escuchar. Y antes de terminar, dejadme deciros, toda gran historia tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Rusalca? Salgamos fuera. Mirad a toda esta gente que van con prisas arriba y abajo, siempre buscando alguna cosa más. ¿Pero qué es lo que buscamos? Esta es la clave, esta es la cuestión de Rusalca. Porque todos deseamos lo que no tenemos, todos pensamos que lo que tienen los demás es mejor. Pero al final, cuando intentas ser lo que no eres, al final no eres nada. Borchak escribió muchas óperas, pero sin duda, Rusalca es la más famosa de todas. Una música para encontrarnos a nosotros mismos. Una pequeña joya. Estoy convencido que cuando vayáis al Liceo no estaréis entrando en un teatro, estaréis entrando en una nueva realidad. Y todo esto con Borchak, Herheim y la luna. ¡Nos vemos en el Liceo! ¡Nos vemos en el Liceo! Ah skillet y nos vemos en el Liceo. sto note y nos vemos en el vídeo así ah